Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Mucha atención que a esta hora se registra un grave incendio en el sector de Meysen, en el sur de Bogotá. Carlos Barragán, ¿qué fue lo que ocurrió? Catalina, esta congregación comenzó después del mediodía en una bodega de sustancias químicas. En la carrera 18, Visconcalle 60, como usted lo decía, al sur de Bogotá. Esto queda muy cerca, detrás del hospital de Meysen. La situación se ha venido complicando porque las llamas que alcanzan los 4 o 5 metros de altura han alcanzado viviendas seguras en donde también se almacenaban y se trituraban llantas usadas. Ante la gravedad del incendio se ordenó la evacuación de parte del hospital de Meysen y esto porque los gases que allí se están produciendo podrían alterar la respiración de las personas. Bomberos de las estaciones de Candelaria, de Restrepo, de Venecia, de Ciudad Kennedy y el equipo técnico de rescate tratan de controlar las llamas. Por el momento no se registran personas lesionadas. Grave el incendio que se registra ahora en la localidad de Tunjuelito.